de la noche con 42 minutos y hablando precisamente de la pandemia de COVID-19 y en el último reporte de la Secretaría de Salud se indica que 27 de los 38 municipios que conforman el estado de Coahuila aparecen en cero en cuanto a contagios. No registran un solo contagio activo de la enfermedad 27 de los 38 municipios. Eso sí, también se señalan que hay 26 casos activos en todo Coahuila. Además, indica la Secretaría de Salud y reitera el llamado a no bajar la guardia. Estamos en un momento importante bajo este comportamiento que señala la OMS como endémico en el país, pero aún así se mantiene declarada la pandemia. El comportamiento del virus, insisto, en este momento es endémico en México. Así el comportamiento, así lo reflejan las cifras, pero hay algunas entidades que comienzan a registrar aumento en los casos. Ejemplo, Aguascalientes. Tras la Feria de San Marcos, un aumento significativo de contagios. Ejemplo también, Nuevo León. Lleva tres días de aumentos. En el último reporte, la Secretaría de Salud de Nuevo León indicó 108 contagios. Tenían ya varias semanas que no superaban, seis en específico, que no superaban los 100 contagios para una sola jornada. Mientras tanto, aquí en Coahuila, 26 casos activos y hay 27 municipios sin un solo contagio.